Bueno, buenas tardes a todos. Daros la bienvenida en nombre de la Real Fundación Victoria Eugenia y del mío propio. Daros la bienvenida al último webinar que tenemos este año. Bueno, pues un espacio para la formación tanto de los profesionales sanitarios que nos dedicamos al tratamiento de los pacientes con hemofilia como también formación para nuestros pacientes. Yo creo que, bueno, pues el tema de hoy es tremendamente actual, ¿no? Y de hecho os habéis inscrito y, bueno, pues está conectada muchísima gente. Seguro que cubre el webinar de hoy vuestras expectativas. Tenemos la intención de hacer una actualización tanto de las vacunas como del tratamiento del COVID. Y para ello, bueno, pues hemos preparado el webinar desde el Comité Científico con muchísima ilusión, ¿no? Con unos oponentes excepcionales que hemos conseguido que estén hoy con nosotros. Para la primera presentación, para revisar el tema de vacunas tenemos a Agustín Portela, es jefe de área de biotecnología y productos biológicos de la Agencia Española del Medicamento. Es un referente a nivel nacional e internacional en, bueno, pues en todos los programas de desarrollo de vacunas, muy involucrado en, bueno, pues a todas las vacunas, en todo el proceso de valoración y aprobación de las vacunas del COVID-19. Y destacaría que, bueno, a la par de que es, bueno, pues un gran experto, bueno, pues es una persona muy didáctica en sus presentaciones, por eso le elegimos y muy cercano, ¿no? Bueno, pues en toda la preparación de este webinar, ¿no? Para la segunda presentación contamos con el doctor Bernardino, bueno, pues es internista de nuestro hospital, del Hospital Universitario La Paz, es, trabaja en enfermedades infecciosas, concretamente, bueno, pues en la unidad de VIH, con lo cual, bueno, pues tiene mucho contacto con el paciente con hemofilia, bueno, pues muchos de nuestros pacientes, bueno, pues son tratados por él, por la unidad de VIH. Está muy involucrado en todo, tanto en el tratamiento, en primera, primerísima línea del COVID en nuestro hospital, como en toda la investigación que ha llevado consigo el COVID, ¿no? Y como características, bueno, pues más importantes, es un referente para todos los profesionales que compartimos, bueno, pues con él día a día en el hospital, un referente para los profesionales y un muy querido, no solo por los profesionales del centro, sino también muy querido por los pacientes, ¿no? Es Nacho Bernardino, a pesar de ser un referente profesional, es Nacho Bernardino para todos, para los pacientes, para los compañeros y, bueno, qué cosa más bonita y más importante, ¿no?, en el currículum de la persona que eso, ¿no? Os dejo con los dos y, bueno, esperemos que disfrutemos todos y, luego, lo más importante, las preguntas que están dispuestos a contestaros todo lo que, todas las dudas que tengáis, que seguro que son muchas. Os dejo primero con el doctor Portela, cuando quieras, Agustín. Bueno, pues, Teresa, muchísimas gracias por la presentación. Yo te doy las gracias a ti y a los organizadores por haberme invitado a esta charla y espero cumplir las expectativas porque has puesto el listón muy alto. Sin más, empiezo una vez que me digas que se ve la pantalla, la que estoy compartiendo. A ver. Ahora. Sí, vale. Bueno, como ha dicho María Teresa, pues yo trabajo en la Agencia Española de Medicamentos y soy el responsable de la evaluación clínica de vacunas desde hace muchos años y, pues, ahora me ha tocado estar en mitad de todo este lío, ¿no? Y voy a haceros un recorrido un poco por aspectos que yo considero importantes de estas vacunas y dónde estamos ahora. Bueno, sin más, empiezo a decir que voy a intentar cubrir en estos 20 minutos seis aspectos. Contaros muy brevemente qué hacemos las agencias de medicamentos, cuáles son los componentes de las vacunas, el antígeno y el vector, cuáles están en desarrollo, cuáles han sido los resultados que se han ido obteniendo en animales y humanos y la última parte, dónde estamos ahora y qué acceso vamos a tener a las vacunas. ¿Qué hacemos las agencias de medicamentos? Aunque a lo mejor todo el mundo lo sabe, hay un laboratorio farmacéutico que desarrolla una vacuna y lo que quiere es ponerla en la farmacia. ¿Dónde estamos las agencias de medicamentos? Pues justo en este paso. El laboratorio nos tiene que presentar toda una documentación que vamos a evaluar bien la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios o, en este caso, todas las vacunas. La Agencia Europea de Medicamentos, en la cual participamos todas las agencias nacionales, y lo que vamos a evaluar todas en formación, el beneficio que aporta esa vacuna en términos de protección frente a, en este caso, frente a COVID y los riesgos en términos de reacciones adversas que va a tener el sujeto que reciba la vacuna. Si este cociente beneficio-riesgo es positivo, pues daremos una opinión positiva que será el paso previo para que se comercialice en las farmacias o esté a disposición de las autoridades de salud pública donde ellos correspondan. Muy brevemente, aquí tenemos una foto de microscopía electrónica del virus y se ve que en su exterior, es un virus que tiene una membrana, hay unas espículas que sobresalen, que es como se muestra aquí la proteína S o la proteína Spike en inglés o espícula en español, que son estas estructuras que sobresalen, que son un trímero de tres moléculas idénticas de proteína S. Y esta proteína lo que sabemos que hace es que el virus para infectar, el primer paso tiene que ser unirse a la célula. Si no se une, el virus no puede entrar dentro. El primer paso, como digo, es la unión y una vez que se une, hay un fenómeno de fusión de membranas, el virus suelta su ácido nucleico dentro de la célula y empieza la infección. Aquí vemos la proteína S, su estructura tridimensional, que se une al receptor que hay en las células, que es la proteína ACE2. Entonces, por armonología, por otros virus, se pensó desde el principio que si se generaban anticuerpos que se unieran a esta proteína, especialmente a esta zona de aquí, impidiera la unión al receptor, se evitaría la unión del virus a la célula y, por tanto, se bloquearía la infección. Por eso, prácticamente todas las vacunas que están en desarrollo y las que están más avanzadas han elegido como antígeno esta proteína S. Aquí lo vemos de otra forma. Si este es el virus y esta es la proteína S que se une aquí, si conseguimos anticuerpos monoclonales o anticuerpos que se unan a esta zona de aquí, vamos a impedir la unión. Entonces, como digo, prácticamente todas las vacunas en desarrollo están utilizando este antígeno. ¿Qué es lo que reconoce el sistema inmune para producir anticuerpos? Reconoce proteínas. No reconoce ácido nucleico ni mRNA. Entonces, al sistema inmune hay que enseñarle la proteína. Y bien, producimos la proteína S, esta proteína Spike o espícula en cultivos fuera en el laboratorio y la pinchamos, como hay muchas vacunas de proteínas, o podemos introducir en el organismo un RNA, que sabéis que va a convertirse en proteína, o un DNA que dará lugar al RNA y a una proteína. Pues de esta forma siempre quiero decir todos los desarrollos que se están haciendo. Intuitivamente, si ponemos un DNA o un RNA que haga este trabajo, pues deberíamos ir más rápido. Y de hecho, lo que está pasando, vacunas mRNA son las que han llegado más rápido. Vacunas basadas en adenovirus en un DNA son las que están siguientes. Las que van a tardar un poco más son las vacunas basadas en proteínas. Para haceros una idea, pues fijaros, hay más de 204 vacunas en desarrollo. Aquí pone una autorizada. Esta está basada en datos del Reino Unido. Y hay 11 ensayos clínicos en fase 3, que son los más avanzados. Aquí hay toda una serie de plataformas. Yo os he contado de RNA, de vectores. No voy a entrar a los detalles, pero lo que quiero decir es que ha habido un enorme esfuerzo basado en varias plataformas, por varias plataformas. Lo que quiero decir es esquemas para llevar, presentar esa proteína espícula al sistema inmune. Al final, lo que se trata, aquí están representadas las plataformas más comunes, la de mRNA, la proteína solo, un vector como el adenovirus, un virus inactivado. Todas, fijaros, confluyen en una célula muy importante del sistema inmune. Hay unas células que se llaman células presentadoras de antígeno. Estas células están recorriendo constantemente el organismo intentando detectar la presencia de proteínas que no son del propio organismo. Entonces, todas las plataformas confluyen aquí porque al final, sea el antígeno, por contar esta parte de proteína, la célula presentadora antígeno lo va a encontrar, va a fragmentarlo y va a exponer en su superficie un pequeño fragmento de esta proteína S. Y a partir de aquí se va a unir a una célula del sistema inmune que se llama la célula T helper y o bien va a haber un brazo que produce anticuerpos, como son estos de aquí que neutralizarán el virus, o un brazo que produce una respuesta celular incluyendo células citotóxicas con capacidad de matar células infectadas. El mensaje un poco es que da lo mismo la plataforma. Lo que tiene que llegar es al final a este elemento de aquí y las diferentes plataformas trabajan en diferentes estrategias, si queréis comentamos al final, para hacerlo de una forma más rápida. Ya ha contado que las vacunas mRNA son más rápidas porque no hay que hacer proteína, pero al final todas confluyen aquí. Por decir, hablamos de las vacunas de adenovirus y otras vacunas que habéis leído y que se habla del vector. El adenovirus, para hacerlo un poco didáctico, es como si tuviéramos una furgoneta. Este es el adenovirus. El antígeno son estas cajas que van aquí dentro. Esta furgoneta puede llevar cajas, puede llevar muñecos de peluche o puede llevar sacos de cemento. Cada uno de esos sería el antígeno, pero el vector es el que transportaría esos elementos. Si fuera de Madrid a Sevilla, pues sería la furgoneta el vector. Entonces, el adenovirus lo que nos hace es que quitamos un gen del vector, ponemos el antígeno que nos interesa y por eso vectores utilizados previamente contra otras vacunas, en otras vacunas nos valen en esta estrategia. Bien, por contar solo un poquito de las más avanzadas, las de mRNA, que son unas vacunas, yo he puesto aquí nuevas en el ruedo porque no hay ninguna vacuna autorizada hasta ahora de vacunas basadas en mRNA. ¿Cómo se fabrican estas vacunas? Uno tiene un fragmento de DNA que tiene codificado y codifica por ese gen de la espícula y en un tanque, añadiendo encima unos váceres y los nucleótidos obtienen un mRNA. Aquí no hay células ni nada, ¿de acuerdo? Y esto se une, se formula con una serie de lípidos que van a envolver el RNA. Y esto es la vacuna. Aquí veis una foto de microscopía dentro de una de ellas, veis que son como vesículas, dentro no se ve el RNA. Cuando esto se inyecta, estas vesículas se funden con determinadas membranas, el mRNA entra dentro de la célula y produce la proteína. Y desencadena todo lo que he contado antes, empezando por una célula presentadora de antígenos. ¿Qué resultados hemos ido obteniendo en animales y en humanos? Yo ya he contado hace un momento que cuando una persona se infecta o se vacuna, hay una respuesta de anticuerpos y lo que queremos son obtener anticuerpos como este que pinto aquí, que neutralicen el virus. También hay una respuesta celular con muchos elementos que también contribuyen a esa respuesta. No voy a entrar en los detalles, pero lo que experimentación que se ha hecho en animales y en humanos ha sido medir este tipo de respuesta. Y vale, medimos la respuesta, pero al final queremos saber si hay protección, porque al final puede haber anticuerpos y no protección. Y esta publicación, yo creo que fue de mayo o junio, es de una de las vacunas en marcha de no virus. Fijaros aquí lo que se hace en experimentos preclínicos en animales, lo que se llama experimentos de desafío o challenge. Estos son primates que se infectan, se vacunan y 21 días después se infectan con el virus. Y X días después se mira si hay virus en lavados bronquialveolares. Estos son animales vacunados con placebo y veis que los días siguientes a la infección hay títulos muy altos de virus, de 10 a las 6 copias por mililitro. En cambio, en 6 de 6 animales vacunados no se detectaba virus. Esto ya nos estaba diciendo que era muy posible que tuviéramos vacunas muy buenas, eficaces. Fijaros, estos primates solo por haberse vacunado es como si no estuvieran infectados. Por otro lado, por poner solo un ejemplo de vacunas mRNA, con todas ellas se han ido haciendo experimentos de búsqueda de dosis. Aquí hay 25 microgramos o 100 microgramos en una serie de personas y viendo qué niveles de anticuerpos, vamos a olvidarnos de la escala, cada punto es una respuesta de anticuerpos. Este tipo de ensayos para respuesta de anticuerpos y el mismo, aquí tenemos tres dosis, 25, 100 y 250 se prueban en un pequeño grupo de personas para ver reacciones adversas y título de anticuerpos. Aquí, por ejemplo, vemos que fiebre, esta primera dosis, pues ninguna de las tres dosis induce fiebre, mientras que aquí, con la primera no tenemos fiebre y con las otras sí, y en el tercero, pues algunos sujetos con una fiebre grave. En base a estos resultados, con varias dosis de seguridad y eficacia, se elige la dosis para ir a hacer los ensayos clínicos. Ya lo acabo de decir ahora, pero por insistir, la seguridad en todas las vacunas y en las COVID es primordial y el aspecto más importante es porque se administran a personas sanas. Cuando uno está enfermo, pues está dispuesto a admitir una cierta ratogenicidad del medicamento que toma, pero una persona sana no debe haber, la ratogenicidad debe ser mínima. Además, muchas veces se administran en niños y esta y otras muchas que se administran masivamente, no tenemos que tener un problema de seguridad. Esto siempre se mira con lupa. ¿Dónde estamos ahora? Os he ido contando. Hemos ido haciendo en humanos ensayos en fase 1 y 2 para ver primero unos datos iniciales de seguridad, buscar la dosis, y después ya se han hecho ensayos en fase 3 con miles de personas para ver si se prevenía la enfermedad clínica y datos de seguridad. Como sabéis, desde esta primera nota que apareció el 9 de noviembre, ya hay dos vacunas, tres que han publicado datos Pfizer, Moderna y AstraZeneca. En este caso Pfizer, ahora comentaremos un poco, diciendo que tiene datos de eficacia del 90%. Y la cuestión un poco es dónde estamos ahora. Y como he dicho, hay cuatro vacunas evaluándose en la EMA. Una yo tenía, he puesto antes del 29, porque esto hace unos días, y sabéis que probablemente se apruebe la semana que viene la de Pfizer, y la de Moderna probablemente antes, ¿no? Y lo que sí que os digo es que todos los requisitos de aprobación de las vacunas son los mismos para cualquier otra vacuna aprobada, ¿no? Y quizás una pregunta que todo el mundo se hace es ¿por qué hemos llegado tan rápido? ¿Qué esto causa en algunas personas, pues, inquietud? Y yo aquí, en estas últimas diapositivas, voy a intentar explicar cómo se ha hecho tan rápido. Primero, esta no es la primera vacuna que desarrollamos. Fijaros, el calendario vacunal en España tiene vacunas frente a 14 patógenos. O sea que las compañías, los evaluadores, los investigadores, sabemos cómo desarrollar vacunas, sabemos cómo probarlas, sabemos cómo ver que es segura o no. Esta no es la primera vacuna. Toda esta experiencia ha ayudado en el desarrollo de esta vacuna. Un segundo punto muy importante, lo he dicho años antes, es que sabíamos el antígena a utilizar. Sabíamos qué era la proteína Spike. ¿Y por qué lo sabíamos? Porque había habido datos experimentales como el virus SARS-1 y el MERS, que se habían hecho experimentos en animales y sabía que estaba con una protejía. Estos virus son muy parecidos al SARS-2 y hemos ido directamente a utilizar este antígeno. Para que veáis la importancia, sabéis que hay un virus, el virus respiratorio es un sitial que causa bronquiolitis en niños y hospitalizaciones. Desde un experimento fallido en los años 60, llevamos más de 30 años esperando la vacuna. ¿Por qué? Porque hasta hace unos pocos años no se ha identificado el antígeno idóneo. O sea que no se ha corrido y no ha salido la vacuna. ¿Por qué? Sí, porque había esta experimentación previa. Si este virus hubiera sido como RSV, pues no sé dónde estaríamos. Pero esto nos ha hecho ganar, fíjaros, hasta 30 años. Tanto las plataformas de mRNA como de ADENO, había una experimentación preclínica amplia, después si queréis, y es años en fase 1 y 2 con humanos. Es decir, no es la primera vez que se administraban humanos. Ya teníamos una idea del perfil de eficacia y seguridad con otros antígenos. Y esto ha podido, todos estos tres elementos han ayudado a avanzar muy rápido en el desarrollo de esta vacuna. Pero no solo esto, ha habido interacción y comunicación entre todos los actores. Las agencias de medicamentos, la EMA, creó a primeros de año, allá por marzo, lo que llamó una task force dentro de la EMA para hacer una comunicación ágil con las compañías, para asesorar y acordar elementos comunes en los aspectos de fabricación preclínica y clínica. O sea, ha habido, yo estoy en esta task force, como 30 reuniones con fabricantes de vacunas y asesorías a un nivel que no lo ha habido antes. O sea, ha habido una comunicación muy amplia. También hay una coalición internacional de agencias reguladoras de todo el mundo, que está la FDA, estamos agentes de agencias chinas, de Sudamérica, etc. Y ha habido varias reuniones para acordar un poco estrategias comunes en desarrollar. Y se acordó, por ejemplo, que para algunas vacunas que hubiera una amplia experimentación preclínica de esa plataforma, se podría a lo mejor empezar fase 1 al mismo tiempo, solapando experimentación. Pero toda la experimentación que se solapa tiene que estar completada a la hora del registro. Vamos a tener lo mismo que teníamos antes. Y también los gobiernos y otras organizaciones se han involucrado. Y de dos formas, financiación. Esto ha sido primordial, lo he visto tanto en la Comisión Europea como en Estados Unidos, que ahora han puesto mucho dinero. Y esto ha acelerado los desarrollos clínicos. Fijaros que en una compañía, cada desarrollo clínico cuesta muchos millones de euros. Y la compañía, si lo tiene que pagar, ajusta cuando empezar uno, espera terminarlo completamente, a tener todo antes de empezar el otro, porque son dinero. Pero si aquí los estados han dicho, empiece el fase 1 y cuando tenga lo mínimo, que aseguremos la seguridad, pasa al fase 2. Y con lo mínimo al fase 3, no se preocupe por el dinero. Eso ha acelerado. También las compañías han fabricado a riesgo, están fabricando dosis antes de saber si la han aprobado. Pero si no se hace así, cuando la semana que viene está aprobada la de Pfizer, habría que esperar meses a tener la vacuna. O sea, Pfizer tiene no sé cuántos millones de dosis ya preparadas. Pero esto lo ha pagado los estados. La compañía, que es una compañía privada, no lo hubiera hecho, porque podían ser pérdidas. Y también se han flexibilizado requerimientos, por poner una cosa que es menor, pero que desde el punto de registra es muy importante. Las primeras vacunas que se fabriquen van a venir todas con un etiquetado en inglés. Porque si se está fabricando a riesgo, si pidiéramos que cada vacuna viniera en todos los idiomas de la Unión Europea, eso complica la logística de fabricación, de almacenar, y después de, si está etiquetada en italiano, lo puedes mandar a Francia. Pues esto parece una tontería, pero también agiliza meses. Y con esta y otra diapositiva más termino, también el diseño de los fase 3 ha sido muy importante. Veis que han reclutado 40.000 personas, la mitad vacunados y la mitad no, y han ido encaminados a medir la eficacia en prevenir la COVID de cualidad intensa leve, moderada, grave. Como se han hecho estos ensayos, se han vacunado estas personas y había un número predeterminado de casos de COVID y cuando se llegara ese número, se debería hacer lo que llamamos nosotros abrir el ciego, que es ver cuántos de esos casos están en el placebo y en el vacunado. Y eso es lo que esa diapositiva que os mostraba de Pfizer ese 9 de noviembre, es que es cuando abre el ciego y ve que el 95% de los casos están en el placebo. Fijaros otra cosa que ha influido en que esto llega tan rápido. Al reclutar 40.000 sujetos, Pfizer ha tardado 3-4 meses en tener esos datos de eficacia. Si en vez de 40.000 hubiéramos reclutado 10.000 para una misma tasa de ataque del COVID, en vez de 4 meses hubiéramos tardado 4 veces más, hubiéramos tardado 16 meses. Si una vacuna tarda 6, al reclutar 10.000 hubieran sido 24 meses. Claro, o sea que al reclutar muchos sujetos hemos obtenido antes los valores de eficacia. ¿Por qué se han podido reclutar tantos sujetos? También porque ha habido una financiación de los gobiernos. Si esta no fuera una enfermedad de este calibre, a lo mejor una compañía hubiera hecho un ensayo clínico con 5.000 sujetos y le daba lo mismo esperar 3 años. Y el último aspecto es que al reclutar 40.000 sujetos y vacunar 20.000, vamos a tener una base muy amplia de seguridad. Y yo creo que esta es mi última diapositiva para terminar con datos que están disponibles a través de la web de la FDA. Es decir, por ejemplo, está la vacuna de Pfizer que tenemos, como veis aquí, datos de eficacia también. Hay una eficacia del 92. En el 18 al 74 tenemos una eficacia del 94. En el 75 al 74 tenemos un 92. En mayores del 75 tenemos pocos casos, 0.5, pero veis que va en la misma tendencia. Tenemos también eficacia con números pequeños, pero de casos de enfermedad grave, de un caso a nueve. O sea que tenemos estos datos. O sea que los datos de eficacia que tenemos son muy sólidos para decir que la vacuna está funcionando en todos los grupos de edad, por lo menos con esta vacuna, y que además previene casos graves. Aunque si hubiéramos querido que en vez de 1.9 tuviéramos 10.90, en vez de 40.000 sujetos hubiéramos tenido que reclutar 400.000. Y esto era claramente imposible. Un ensayo clínico. Y ya para terminar, deciros que en Europa hay una aproximación común para disponer de las vacunas. Como habéis oído los medios de comunicación, pues la comisión ha comprado cerca de 1.400 millones de dosis de seis vacunas. Que empezaron a llegar, las de Pfizer, pues en muy breve espacio de tiempo. Y lo que se ha comprado de más porque no sabemos si alguna de las vacunas no va a cumplir el significado de seguridad o algunas va a tener un retraso en el desarrollo. Pero es de esperar que con esta hay más. Somos unos 400 millones de personas en la Comunidad Europea. O sea que aunque fueran muchas dos dosis, aún sobraría muchas dosis. Y me pasa un poquito del tiempo. Yo lo he movido un poco rápido, pero espero que haya transmitido un poco el mensaje de donde estamos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Agustín. Bueno, pues, este tiene la presentación. Y pasamos a la de Nacho Bernardino, que nos actualizará del tratamiento que tenemos ahora para el COVID. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias Maite por la introducción, por las palabras que están tan cariñosas. Y gracias a la federación por invitarme a dar esta charla. Es un gusto estar aquí. La verdad es que no sé si voy a cumplir la expectativa. Y sobre todo, porque, bueno, después de la charla de Agustín sobre vacunas, digamos que mi parte, que es actualización del tratamiento del COVID, yo creo que es el patito feo del seminario de hoy. Y os voy a decir por qué. Porque voy a empezar por las conclusiones. Entonces, en este momento, solo existe un antibiótico autorizado por el tratamiento del SARS-CoV-2, que es el Rende Civil. Y que realmente los datos que tiene eficacia son que reduce los días de hospitalización en un subgrupo de pacientes. Bueno, que la verdad es que no está mal. Pero nos gustaría tener otros datos. Y además, solo tenemos un fármaco que ha demostrado reducir la mortalidad de la enfermedad por COVID-19, que son los corticoides, pero los datos más robustos son con la dexametasona. En pacientes que necesitan oxígeno-terapia, que necesitan ventilación mecánica, o que están muy graves y necesitan intercambio de oxígeno con ECMO, con MAK. Aquí podríamos dejar de dar por terminada la charla porque realmente tenemos pocas cosas más, ¿no? Pero bueno, tenemos 20 minutos y podemos discutir muchas cosas, ¿no? Esto es una diapositiva, una adaptación. La verdad es que lo ha dicho Agustín. Pocas veces, pocas veces, habremos visto o veremos en medicina tantos avances y tantos éxitos en menos de un año. Esta es la foto del timeline de lo que ha ocurrido con COVID desde que aparecieron los primeros casos a mediados de diciembre del 19 y se conocieron más el 31 de diciembre del 2019. No vamos a ir con cada uno, digamos, de los hitos, pero es que no estamos a 31 de diciembre y fijaros, yo he puesto ahí ese interrogante, pero probablemente antes de que acabe el año vamos a tener las primeras vacunas aprobadas en la Unión Europea. Y vemos aquí en junio del 2020 tuvimos la aprobación por la EMA del primer antiviral. O sea, una enfermedad nueva, un virus nuevo y antes de un año tenemos estos logos. La verdad es que pocas veces hemos visto esto. Y esto porque ha sido, como lo ha hablado antes perfectamente, doctor Portela, ha habido un esfuerzo tremendo por parte de instituciones académicas, las instituciones reguladoras, la industria, investigadores y gobiernos para investigar, porque, bueno, nos iba mucho en ello. Esto es simplemente una foto de una página muy interesante que es COVID Trials, que recogen los ensayos clínicos que se van realizando y se van diseñando. Y, bueno, a mí me gusta ver, fijaros, que hay más de 2.516 ensayos, esto visto a finales de noviembre. Un pequeño dato, la verdad es que con el poco presupuesto que tenemos en este país para ciencia y para investigación, fijaros aquí, primer país Estados Unidos, China, Irán, India, y fijaros dónde está España. ¿Qué no haríamos con más presupuesto? Y la otra cosa que os quiero decir también es que realmente estamos como estamos porque son fundamentales los ensayos clínicos. Esta diapositiva viene a explicar por qué se buscan las dianas o los fármacos, que, bueno, incluso para las curas y demás, para las intervenciones terapéuticas. La verdad es que vemos desde la izquierda de la diapositiva a la derecha, de menos nivel de evidencia a evidencias más robustas, cómo se buscan los fármacos. Inicialmente hay, digamos, una modelización artificial, insílico que se llama, que es con ordenadores buscando posibles moléculas que pueden actuar frente a determinadas dianas, determinados antígenos virales y demás, y se seleccionan posibles candidatos. Luego hay otra serie de estudios que también son muy interesantes, que son los estudios in vitro a base de cultivos cedulares donde se prueban determinados fármacos. Luego también tenemos estudios en modelos animales, los famosos ferrets, que no sabía yo lo que era la palabra en inglés, los hurones, pues que ahora se han hecho y múltiples animales muy famosos, ¿no? Se prueban fármacos en animales y se hacen estudios, bueno, pues de fármaco genética, farmacodinamia, también modelizados. Pero realmente no es hasta que no tengamos los ensayos clínicos, los ensayos clínicos donde nos damos cuenta si las intervenciones funcionan o no funcionan. Muchos de los que lo estáis oyendo, pues que trabajéis en la industria farmacéutica, lo tenéis esto en mente. Y con el COVID ha habido mucha, 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 mucha información y mucha, digamos, excitación científica de la cantidad de cosas que podrían utilizarse para luego realmente acabar con la conclusión con la que he empezado esta charla, lo poco que tenemos por ahora. Esta diapositiva la habréis visto multitud de veces y es explicar un poquito, pues, lo que es la fisiopatología de lo que es la infección por SARS-CoV-2, ¿no? Al principio hay, es fundamentalmente en el estado inicial, en el estado inicial es una infección viral, es un cuadro catarral, un cuadro gripal, como la inmensa mayoría de los virus, hay una gran cantidad de virus y los síntomas suelen ser, pues, leve, pues, a partir de síntomas constitucionales, fiebre, la tos, diarrea, pues, hay una multitud de síntomas. Según va evolucionando, digamos, la enfermedad, si nuestro organismo no consigue montar una respuesta adecuada y frenarlo, sabéis que hay una, la gran mayoría son asintomáticos o con síntomas muy leves, pues, se pasa ya a una fase de daño pulmonar en la que suele aparecer la neumonía y es donde aparece, pues, la dificultad, la disnea, la insuficiencia respiratoria y donde empieza a aparecer ya, se monta la respuesta inflamatoria sistémica bajo la llamada tormenta de citoquinas y es cuando la respuesta del hospedador frente al virus, digamos, hace más daño que bien cuando no se consigue parar. Y pasamos a la fase, digamos, de la hiperinflamación donde, pues, aparece el shock séptico, el distrés respiratorio y donde ya, pues, tenemos los parámetros inflamatorios elevados, ¿no? De ahí que esto, prácticamente, pues, los dos abordajes terapéuticos han sido una fase inicial, tratamiento antiviral, fármacos que actúen directamente contra el virus y la fase, digamos, final, tratamiento antiinflamatorio para intentar frenar esa tormenta de citoquinas con fármacos inmunomoduladores o inmunosupresores y, en muchos casos, pues, solapando estos fármacos, ¿no? Este es el esquema en el que se ha basado, pues, todas las intervenciones terapéuticas. Aquí está, en esta diapositiva, en asumo, y vemos a la izquierda, en verde, el ciclo viral del virus, lo han explicado antes brevemente Agustín, y los distintos fármacos que se han ido probando o que se han pensado que pueden actuar en las distintas etapas del ciclo viral, desde, pues, inhibidores de la fusión del virus como la cronquina y la cronquina, inhibidores de este coreceptor que necesita el virus para concentradas, además, donde es el receptor AC2, que es el camostadmesilato, y inhibidores de la proteasa, que, como el opilavir y retonavir, que venían del mundo de la infección por VIH, que se utilizan por el mundo de la infección por VIH, inhibidores de la proteasa viral, inhibidores de la RNA polimerasa del virus, como el red de Sivir, Olfavipilavir, y, bueno, distintos fármacos, como vemos aquí, que se han ido probando, lo veremos, incluso el interferón, anticuerpos neutralizantes, y aquí a la derecha, fármacos, como es aquí más en, pues, en naranjita, fármacos que han ido destinados a disminuir o modular esa respuesta inmune exagerada que puede ocurrir en los estados intermedios o finales de la infección. Y aquí tenemos los esteroides, los corticosteroides, se han probado los inhibidores de la interleuquina 6, que están aprobados para la tormenta de citotinas en otras enfermedades, inhibidores de la interleuquina 1, inhibidores de JAK, antitmf, coexitina, hay una gran cantidad de fármacos. Pues, inicialmente, como dijimos, había modelos, pues, in vitro, modelos animales, pues, con alguno de estos fármacos, estudios de rigurosa, perdón, de dudosa, dudosa evidencia que, ante la emergencia sanitaria que hubo, pues, nos hizo a, pues, cuando estuvimos inicialmente, pues, a poner diosicloroquina, lo que se pudo hacer. Esto, hay que decir que a fecha de finales del mes pasado, yo no estoy mirando en PubMed, ha habido, hay más de 83.000 artículos ya publicados y con peer review, a fecha de 13 de diciembre, 83.000 artículos sobre el SARS-CoV-2 y, entre otras cosas, de tratamiento de muchas otras. La cantidad ingente de información médica que hay muchos estudios observacionales, retrospectivos, pero lo que voy a, voy a hablar fundamentalmente de los, de ensayos clínicos con alto nivel de evidencia y que han cambiado la, digamos, la manera de tratar a los pacientes con SARS-CoV-2. Uno es el estudio Recovery, que aquí hay que reconocer a los ingleses, que aparte de su pragmatismo, la verdad es que cuando se ponen todos a una son capaces de organizar, diseñar y poner en marcha un ensayo, un ensayo clínico que en plena pandemia recluta más de 11.000 pacientes con infección por SARS-CoV-2, lo veis ahí, y este es un ensayo que es un ensayo adaptativo, que tiene múltiples ramas, que se van añadiendo ramas o se van cayendo ramas en función de las evidencias que hay. Este es el diseño inicial, si le autorizaban a los pacientes a poner tratamiento de soporte, simplemente, porque no sabíamos no que funcionaba, el inhibidor de la proteasa, la opinavirritonavir, dexametasona, con esas dos empresas ahí, la hidroxicloroquina o la acitrovisina. Y con el objetivo fundamental, un objetivo fundamental significativo, que es la mortalidad por cualquier causa. Y tiene otra serie de objetivos secundarios. Hay que decir que este estudio, que está en marcha, tiene una rama de tocilizumab, que es un antiguo anti-IL-6, para hacer una rama de calma de compareciente, y tiene una rama también ahora nueva de anticuerpos neutralizantes. Y el otro gran estudio, es el estudio Solidarity. El estudio Solidarity, un estudio auspiciado por la OMS, en el que de nuevo termina un esfuerzo tremendo, a nivel con no solo la anterior, exclusivamente en lo incluido, esto es un esfuerzo a nivel mundial, donde se recluta a más de 11.000 participantes, y es un estudio de nuevo adaptativo, abierto, en el que aquí no hay control, con rama estándar, y aquí lo que se probaron, claro, pues es un aplicar directo, retroceder, hidroxicloroquina, lo que no hay bien, y una rama comunicación. Y de nuevo, el objetivo fundamental, era un objetivo duro y relevante, como es la mortalidad hospitalaria, y tenía también otros estudios secundarios. Yo creo que estos dos grandes ensayos críticos, son los que, como veis ahora, poco a poco, nos han ido cambiando la manera de actuar, y de tratar a los pacientes con COVID. La verdad es que, uno de los primeros fármacos que utilizamos, y directamente sin necesidad de tener los estudios, nosotros les echamos, fue el interferón. El interferón es un fármacos, digamos, es un fármacos que se utiliza para la TAP-6, se utiliza para muchos, para muchas otras enfermedades, como el número de dolor, y su antiviral, uno de hecho, las personas que controlan ellos mismos la infección, y si la sintomatología leves, son aquellas personas que tienen una respuesta de interferón, muy buena y muy efectiva, ellos mismos controlan la infección de los SARS-CoV-2. Entonces, la verdad es que se desechó vitalmente, porque, realmente, a veces, tienen unos centros escolarios también, los sin muy, muy mala tolerancia. Pero este estudio, es un estudio pequeñito, publicado en mayo, un estudio en China, ya demostró que el interferón, junto con un, en este caso, lo que no había dicho en la Virgen, pero había nacado de forma muy breve, antes de los 7 días de síntomas, la verdad es que, resolvía antes los síntomas, más que los demás, negativizaba la PCR diluidos, antes que los demás, y también disminuyaba la hospitalidad, la detención hospitalizada. Es un fármaco que ya utilizamos, por su tolerancia, pero esto ya nos da, digamos, unos datos, de que los antivirales, cuanto antes los utilicemos, a nivel teórico, pues mejor, cuanto más pronto se pueden utilizar, mejor. Pero, realmente, como digo, los ensayos Recovili, el ensayo Solicidari, son los que nos salieron marcando la pauta. Los primeros estudios que salieron, claro, sepa que al izquierda, sobre los datos de la rama de hidroxicloroquina, que es a lo que, lo que poníamos absolutamente a todo el mundo, hidroxicloroquina, y la hidroxicloroquina al principio, se ve como, estas son las curvas, de Kaplan-Meyer, la mortalidad, como no veis, veis, las curvas son totalmente superpulibles, o sea, pacientes tratados con hidroxicloroquina, frente a pacientes tratados con el tratamiento de soporte, no hay ninguna diferencia, lo veis, la mortalidad, los 28 días, fue de un 27%, en la que ellos se redujeron hidroxicloroquina, frente a un 25% de los que tenían el tratamiento de soporte. No fue significativo. Estos resultados hicieron que la hidroxicloroquina se caería, de lo que es el tratamiento habitual en clínica, y que hizo también que la rama hidroxicloroquina de los estudios de la solidaridad de aquí, también se separase. Al mismo tiempo, el recovery, poco tiempo después, dieron los datos de lo que la abierta y la abierta, y la hidroxicloroquina, y sí que utilizamos también bastante, con una tolerancia, también regular, muchas veces la hidroxicloroquina intestinal, que no veis aquí las curvas, que son totalmente superpulibles, o sea, el porcentaje de personas en mortalidad de 28 días, 23% de los que recibían lo que la hidroxicloroquina, 22% en el tratamiento de soporte, es decir, no hacía absolutamente nada que nada, o sea, que dos de los armas que nosotros utilizamos inicialmente como antibiales, se nos cayeron relativamente pronto, gracias al ensayo clínico de COVID. El único fármaco, como hemos dicho al principio, que está hoy por el utilizado, es el reticibio. El reticibio es un antibial adrieto, es un inhibidor de la RNA polibeasa, que se une directamente a la RNA polibeasa, por lo cual, es imposible la replicación. Es un análogo nucleótido, y se ha utilizado en muchos estudios, en muchos ensayos clínicos, y realmente el código que es el clínico de hoy está autorizado. Ya un primer ensayo clínico, en el delante de la RNA polibeasa, en China, un primer ensayo clínico muy bueno, muy bien diseñado, un ensayo clínico, y actualizado, y doble clínico, y controlado con flancio, que es uno de los problemas de mucha evidencia, que veníamos, con fármacos previos, que no están controlados, no están autorizados, seguramente en rama de flancio, pero este es un ensayo clínico, en el que realizan más de 200 pacientes, y el problema de este ensayo, es que se hizo en la provincia de Hubei, donde empezó todo esto, pero se empezaron a desarrollar, cuando controlaron la epidemia, y no alcanzaron el tamaño mostral, inicialmente previsto. Y aquí, con un objetivo primero fundamental, que era el tiempo, hasta que se mejora clínicamente el paciente, con una escala ordinal, veis aquí de nuevo, las curvas, entre los que tenían Remdesivir, y los que tenían placebo, son totalmente superpolibles. O sea, no hubo, esto fue un jarro de agua fría, porque en esa época, a las personas, a las que tratamos con Remdesivir, los clínicos, teníamos la sensación, de que cuando nos metíamos en un ensayo clínico, nosotros en APA participamos, en los ensayos clínicos de Remdesivir, teníamos la sensación, de que ese fármaco, estaba funcionando. La mayor evidencia de Remdesivir, lo tenemos en este estudio, que es el ACTP1, es un estudio del NIH americano, es un estudio, no solo en Estados Unidos, particularmente en un centro español, en Barcelona, e incluyeron más de mil pacientes, y no, es un ensayo clínico muy bien diseñado, doble, ciego, alautorizado, y con placebo. Aquí lo que veis, en la administración de Remdesivir, frente a Valplacebo, con el tiempo imprimario, que era tiempo hasta la mejoría, tiempo a la mejoría, la mejoría en este estudio, se definió como, que la alta hospitalaria, o que estudias también, que has vuelto, que volvías a tu actividad normal, sin ningún tipo de limitación. Este estudio, lo que demostró, es que con Remdesivir, mejoras 11 días, frente a 15 días, mejoras, o sea, tardas, pues 4 días menos, en mejorar. Esto, la verdad es que, en el momento de la primera ola, con los servicios sanitarios, totalmente colapsados, sino la posibilidad de darle alta, centrar a los pacientes, pues la verdad es que, yo creo que, no es lo deseable, pero sí que es un impón, un impón relevante. No estaba diseñado, como para, ni tenía potencia suficiente, para ver diferencias en mortalidad, pero la mortalidad, a los 14 días, salía 7%, con el de seguir, frente a un 11%, un 12%, el estándar of care, ¿vale? no sabía, el intervalo de confianza es significativo, pero, bueno, aquí decían que puede, sugiere que puede, que haya una tendencia, a que haya una cierta mejoría, en la mortalidad. Realmente, lo que demuestra, en el de seguir, en este, en este ensayo clínico, es que, el tiempo hasta la mejoría, es, tardas menos, es menor. Y esto es, esto también, la tabla sacada, de la publicación, del New England, lo que se ve, es que las mayores, la mejoría, es en aquellos pacientes, que tiran en la escala ordinal, en el estadio 5, que es aquellos que están hospitalizados, con oxígeno. En este grupo, de hospitalización con oxígeno, oxígeno no de alto flujo, ni pacientes muy graves, en estos pacientes, es donde sí que se observa también, una mejoría, en la mortalidad. Esto es un análisis postdoc, como he dicho antes, no estaba, digamos, este estudio potenciado, para ver diferencias en mortalidad, pero en este, en este grupo, es donde se obtuvieron, las mejores, las mejores, las mejores, los mejores datos, en cuanto a eficacia clínica, y había una, una sugerencia, de que podía, mejorar, la mortalidad. Y además, en este estudio, viene otro, otro, otro tema, que nosotros tenemos, como, como no está, este, bien demostrado, pero sí que es, es lógico, y lo tenemos en mente, es que, es una tabla de, de los datos de suplementos, de este artículo, que estas diferencias, son mayores, cuanto antes pones el fármaco. Si dividimos a los pacientes, que participaron en este estudio, por cuartiles, en cuanto a días, de, de duración de síntomas, aquellos que tenían, menos de seis síntomas, fijaros, que la diferencia, en la mejoría, por lo que me dice bien, mejoran los diez días, mientras que la de la rama placebo, mejoran a los 24. O sea que, como regla, los antivirales, cuanto antes los demos, pues, sobre el papel, su eficacia, sería, sería mayor. Y es aquí, que después sale publicado, el estudio Solidarity, el estudio de la OMS, que os he comentado antes, donde se combinaban, y se, y se, se comparaban, rendesivir, antiviral, hidroxicloroquina, con actividad antiviral, lopinavir, ritonavir, con actividad antiviral, y el interferón beta, también como actividad antiviral. Y como veis ahí, las gráficas, el endpoint primario, era también mortalidad, totalmente superponibles, no había ninguna diferencia, en ninguno de estos fármacos, la rama hidroxicloroquina, lopi y nitracerol, ya se paró, antes de, antes de llegar a la N prevista, después de los datos del recovery, pero con más de 11.000 pacientes, pues, tenemos datos muy, muy, muy robustos. No demuestran absolutamente ninguna diferencia. Y aquí viene la polémica, ¿por qué unos datos, unos ensayos clínicos, dicen que a rendesivir sí, y la OMS dice que no? De hecho, no lo he traído aquí, pero recordaréis, si seguís en la prensa, que hubo un statement de la OMS, diciendo que no se justifica poner el tratamiento de rendesivir, a los pacientes con COVID-19. Ellos hicieron este metanálisis, de los distintos estudios dentro de la publicación, del Solidarity, donde meten aquí los datos del Solidarity, los datos que hemos visto antes del ACT-P1, del NIH, y otros estudios en Wuhan. Y lo que vemos aquí, en esta gráfica de los metanálisis, la estimación del efecto, hacia la izquierda mejor hacia la red de civil, hacia la derecha mejor hacia el control. Los estudios, globalmente todos, no encuentran ninguna diferencia, ni mejoría ni peor, y incluso, bueno, pues aquí tenemos los datos del Solidarity, o sea, no hay en ninguno de los estudios, en cuanto al endpoint, digamos, al endpoint primario, que hubiera, que hubiera mejoría con rendesivir. Es verdad, luego lo podemos discutir, que hay diferencias entre los dos estudios, o sea, son dos estudios que no son comparables. Pero pasando una vez los antivirales y pasando a la otra parte, que son los inmunomoduladores, lo que yo creo que sí que ha cambiado radicalmente fue los resultados del recovery en cuanto a los corticoides. O sea, el recovery, de nuevo, el estudio inglés, nos demostró cómo la dexametasona, utilizando los corticoides, disminuye la mortalidad. En todos los pacientes, 6.000 pacientes, vemos aquí mortalidad, en negro vemos el tratamiento de soporte, y en rojo la dexametasona, había una reducción, claro, globalmente, de un 17%. Y cuando vemos aquí otros, los distintos grupos, aquellos que tienen ventilación mecánica invasiva, esta diferencia es mayor, a favor la dexametasona, con menor mortalidad. Aquellos que tienen solo oxígeno, sigue siendo significativo, pero hay un grupo que son aquellos que no reciben oxígeno, que estas curvas, incluso la dexametasona, parecería que tuviera un poquito más de mortalidad, y van peor. De hecho, después de estos resultados, hoy por hoy, no es práctica clínica buena, el no poner corticoides, a los pacientes que ingresan con COVID, que requieren oxígeno. Y desde luego, aquí pacientes en los que no requieren oxígeno, no se les debe poner corticoides, ni dexametasona. Estos son los datos vistos, de otra forma, mucho, mucho más gráfica, en que todos los pacientes, fijaros, la disminución de la mortalidad, con dexametasona, en aquellos que tienen oxígeno, en aquellos con ventilación mecánica, parece que el beneficio es mayor, y cuidado a aquellos que no necesitan oxígeno, que no obtienen ningún beneficio. Este estudio sí que cambió completamente la manera de tratar a nuestros pacientes en hospital y todo el mundo está con corticoides, con dexametasona u otro tipo de corticoides si necesitan oxígeno. Este es un meta-análisis que se publicó después de la OMS, en el que no solo aparecen los datos del recovery, que os acabo de contar, sino otros estudios también con corticoides, dexametasona, hidrocortisona, metitrinisorona, en el que demuestra que aquellos pacientes, que se les pone corticoides, de nuevo, y es hoy por hoy el único fármaco y la única intervención que ha conseguido disminuir la mortalidad en nuestros pacientes. Luego, si habéis oído, habréis oído muchas cosas. Pues habéis oído, por ejemplo, que este hombre que está a puntito de salir de la Casa Blanca, que ya se me ha olvidado el nombre, afortunadamente, recibió unos corticoides, rendesivir y unos anticuerpos monoclonales, ¿vale? Recibiría probablemente el mal en mi par. Estos son otros acercamientos que la FDA, bueno, pues lo ha considerado, pero realmente son anticuerpos monoclonales de administración intravenosa, que probablemente sean tremendamente caros, que tampoco es que hayan conseguido, veis aquí, disminuir la carga viral, ¿vale? Caros menos, menos, desde en el día 11, bajan tres logaritmos, pero la rama de placebo te baja a tres logaritmos y medio. Igual lo que sí demostró en pacientes con COVID leve o moderado, sí que demostró que disminuía la hospitalización y las visitas a emergencias. Por eso, la FDA, pues hizo lo de la autorización de emergencia, que para este anticuerpo monoclonal, solo en aquellas personas que tengan más de 65 años, y tengan muchísimo riesgo de progresar al COVID. Sabéis que la edad y las comorbilidades son de las patologías, que tienen mayor riesgo de mortalidad en el COVID. Otra cosa que tampoco está nada clara es el plasma de convalesciente. Por lo tanto, aquí de los que me estáis escuchando, sabéis como hematólogos, algunos de muchísimo más que yo del plasma de convalesciente. De nuevo, hay muchos estudios que se han hecho, muchos no controlados, muchos no son ensayos clínicos. Sabemos que esto se ha utilizado en otras infecciones virales con resultados un poquito desiguales. Y de nuevo, a raíz de estos estudios, la FDA autorizó el uso de emergencia. Además, este hombre que antes hemos mencionado, el expresidente de Estados Unidos, incluso también lo defendía, con muy poquita evidencia. Realmente hay algunos estudios no controlados que, por ejemplo, este de la clínica Mayo, que tenía algunos datos que apuntaban que había una menor mortalidad. Realmente hay muchos ensayos clínicos en marcha. De hecho, hay alguno español, que está financiado por el Instituto de Salud Carlos III, que está en marcha. Y están, me consta que están en contacto con el estudio del ensayo clínico holandés, con los ensayos clínicos de la clínica Mayo y de Harvard, poniendo los datos en común. Pero este es uno que ha salido recientemente, hace los 15 días. Es un ensayo con plasma de convalesciente argentino, de nuevo, es un ensayo que es aleatorizado, que está muy bien y controlado con placebo, en el que el objetivo primario es la mortalidad. El objetivo primario es la mortalidad. Y vemos cómo aquí abajo no hay diferencias en cuanto a mortalidad, la administración de plasma de convalesciente frente a placebo, y tampoco hay mejoría en otra variable que es el tiempo, la probabilidad de mejoría clínica o el alto hospitalario, ¿vale? Y ninguna de las variables secundarias decía de oxígeno, sin oxígeno, si puede darle de alta e incorporarse plenamente a la pesada. Realmente esto no está resuelto todavía, hay muchos estudios en marcha, pero hoy por hoy no podemos decir absolutamente nada. Y de la tormenta de fitoquina también había muchísimos estudios, fundamentalmente de tocilifumab, que lo hemos utilizado, lo hemos utilizado, pero aquí tampoco está nada hecho. Hay un primer estudio, como veis aquí, que es hitoborrocho, un ensayo clínico aleatorizado también y controlado con placebo, que es una fase 3 con 450, en que no consiguen demostrar diferencias en el endpoint primario, que es la mejoría del estado clínico por la categoría de la escala ordinal en la semana 4. Y tampoco en otras variables como muertes, infecciones y infecciones serias, esto lo que sí da una cierta tranquilidad de que la administración de tocilifumab, que es el antigen 6, pues no tiene grandes efectos secundarios y no tiene mayores infecciones. Es verdad que hay un estudio, que es este otro, que sí que demostró que hubo una diferencia en otro ensayo clínico randomizado y doble ciego, en el que la administración de tocilifumab, 30 placebo, en pacientes con neumonía COVID, sí que había una mejoría en cuanto a que disminuía la progresión, la posibilidad de progresar a ventilación mecánica o a muerte. 12% en el rato de tocilifumab, frente al 19% en el ramo de placebo. Pero de nuevo, en el New England, se le hace un poquito, otro ensayo clínico de nuevo, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, 243 pacientes, y veis de nuevo aquí las curvas, no hay diferencia en cuanto a ventilación mecánica o muerte, y no hay diferencia tampoco en cuanto a mejoría clínica. De nuevo, un fanago en el que teníamos muchas esperanzas, que es el antigen 6, que es el tocilifumab, pues tampoco nos ha demostrado. Esta es la tercera o última diapositiva, y esto es de la semana pasada. Este es un estudio, me parece muy intrigante, porque es otro de los fármacos, digamos, que se utiliza en contra el estado hiperinflamatorio, ¿no? Es un ensayo clínico de nuevo, muy bueno, doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo, y lo que intentan demostrar, sí, remesivir, el antiviral, más variclib, que es lo que ya, ¿no? Utilizado de forma precoz, o juntamente, tiene mejoría frente al desilio, contra la complace. Y por eso aquí, la verdad es que es un estudio curioso, porque con un empujo primario, que es también de la mejoría en la escala, lo que vemos es que globalmente sí que hay diferencias. Hay una mejoría, se recuperan más con los que reciben partidimit, que reciben y remesivir inicialmente, pero curiosamente, la mejoría son aquellos pacientes que están peor, en la escala ordinal, las seis, hay los pacientes que están peor, que curiosamente son los que los ensayos clínicos con remesivir, no encontraban gran mejoría. O sea, que este es un estudio que hay que analizar con detalle, pero que no vuelva a incidir un poquito en que ese esquema de antivirales pronto y en determinado momento algún inmunomodulador, pues es interesante. El problema que este estudio tiene es que cuando se reclutó, no habían salido todavía los estudios del ricobre, los estudios con corticoides, con lo cual no sabemos si esto, en un contexto de uso masivo de los corticoides como los tenemos ahora, pues tiene añadeado o no añadeado. Total, que esta es la diapositiva, hay miles de guías para el tratamiento del COVID, miles de guías. A mí me gusta este DNA, es maravillosa, porque va punto por punto, por fármacos, con niveles de evidencia, y como veis aquí, la verdad es que esto es exactamente lo que hemos dicho en la primera diapositiva del AXA. O sea, aquellos pacientes que no necesitan ingreso, que tienen un COVID-19 moderado, desde luego no hay nada, no hay que hacer nada más que el tratamiento de soporte. Estos individuos, estos antipopos neutralizantes, la verdad es que tienen la autorización de la FDA, pero solo para pacientes con ambulante, no ingresado, y con muchísimo riesgo para progresar y con factores de oro, y que se lo pueden permitir, porque eso no sé lo que costará. Pacientes hospitalizados que no requieren oxígeno, no sé utilizar la vitamina de exametasona, y aquí probablemente no tenemos datos tampoco para el uso de remdesivir, o sea, sería tratamiento de soporte. Los que vemos hospitalizados que sí que tienen su necna de oxígeno, aquí sí que se puede hacer remdesivir, tiene eficiencia de la eficacia. Aquí sí que tenemos la exametasona, por supuesto, y el uso de exametasona por remdesivir, no hay muchos estudios que los hayamos dado profundamente, que se habría que explorarlo. Hay algunos pacientes que tengan que estén más graves, en un vídeo con un alto flujo, fundamentalmente exametasona. No tenemos muchísimos datos con remdesivir. Y bueno, esto para finalizar esta diapositiva, que está sacada de Twitter, hay una referencia de un médico infecciosas, que es el doctor Macay. ¿Qué va a pasar con esto del COVID? Pues la verdad es que no lo sabemos. Todo lo ha dado mucho. Como veis, el arsenal terapéutico es muy escaso. Hay muchas cosas en investigación, hay nuevos antiguos, algunos de ellos que tienen muy buena pinta, pero hay que hacer los ensayos clínicos. Y entre luego esto es una responsabilidad de todo. Esta es la teoría del queso suizo. Como veis ahí, cada intervención tiene su efecto. Cada lonchita de queso tiene agujeritos, en realidad tiene fallos. Pero si todas y cada una, hacemos todos y cada uno de los pasos, todas y cada una de las lonchas, una detrás de otra, pues podremos parar esto. Hay algunas que dependen de nosotros, como es ahí, personal responsibilities, la distancia, las macarillas, el lavado, y otras que dependen un poquito, pues de la comunidad, de la política bien último, por las vacunas, que la verdad es que yo creo que es lo que va a ayudar, ir al impulso definitivo, aunque consigamos doblegar esta infección. Y muchas gracias. Ahora pasamos al debate. Bueno, muchísimas gracias, Nacho, por tu magnífica presentación. La verdad es que tenéis razón cuánta evidencia científica, cuántos ensayos, cuánto ha generado el COVID. Es impactante, que encima que hemos estado hasta el cuello, con la labor asistencial, pues todo lo que ha generado. Y sobre todo para nosotros, que habláis de esos números, tanto de personas sanas, que participan en las vacunas, como de pacientes, y nosotros que nos dedicamos a una enfermedad tan rara, pues nos quedamos. Lógico que salga la autorización de las vacunas, y la autorización o la desestimación de los productos tan rápido, porque nosotros que estamos con muy poquitos pacientes. Bueno, os voy a hacer las preguntas. No hay ninguna pregunta en el chat, con 135 personas inscritas, así que os animo a todos, que como veis, a pesar de que tenemos la suerte de contar con estos ponentes, pues luego también tenemos la suerte de que son súper asequibles, y cualquier pregunta será bienvenida. O sea, que os animo a que mandéis preguntas. Pero mientras las envían la audiencia preguntas, yo sí que tengo, dado que, bueno, la mayoría de los profesionales sanitarios que nos hemos conectado, bueno, pues nos dedicamos al paciente con hemofilia, y los pacientes con hemofilia también tienen sus inquietudes. Quería haceros la primera, Agustín, si cree que el paciente con hemofilia, no solo por enfermedad crónica, sino por tener la hemofilia, va a ser uno de los grupos de riesgo para la vacunación, como lo es para la vacunación de la gripe. Si va a estar en los primeros pacientes que se van a vacunar. Nada, gracias, Maite. O sea, yo por la prensa digo que está a punto de publicarse, lo que también lo ha estado diciendo el ministro de Sanidad, que los primeros grupos oritarios van a ser los residentes de residencias de mayores, y todo el personal sanitario y sociosanitario, y van a empezar dentro de este personal sanitario, aquellos con mayor riesgo de exposición. Y cuando se pasa a partir de ahí, empezarán a entrar ya otros grupos. Yo creo que aún toda la escala detallada no está definida, y según vaya pasando un poco el tiempo, veamos cómo se comportan las vacunas de eficacia y seguridad, pues pueden cambiar un poco el orden. Pero bueno, lo que sé, y seguro que Nacho a lo mejor lo sabe mejor que yo, pues hay grupos prioritarios claros. La edad, la gente mayor es un grupo claro de riesgo, de hospitalización y mortalidad, y después personas más jóvenes que tienen enfermedades general, hablo de forma genérica, cardíacas o respiratorias. No recuerdo ahora, y a lo mejor Nacho sé que puede decirme, en el caso de, lo puede comentar mejor, qué nivel de riesgo hay, pero se va a priorizar en principio, por una vez pasada esa primera categoría de residencias, y de mayores y personal sanitario y sociosanitario, por factores de riesgo de tener una enfermedad COVID grave o muerte. Y quizás, no sé si Nacho puede aportar algo. Yo la verdad es que no, 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 yo creo que no se está liberado el documento que va, que va a dar el ministerio, pero desde luego, el factor de riesgo más importante en cuanto a mortalidad de la COVID es la edad, pero muy, muy, muy por encima de cualquier otra, de cualquier otra, otra patología. Yo eso se lo, bueno, se lo intento transmitir un poco a mis pacientes, es decir, a nivel estadística, tiene más riesgo, a lo mejor una persona de 85 años que está independiente, que no tiene particularmente ninguna patología, que ha llegado a esa edad, pues cuando se ha dado algo que es estupendo, pues tiene más riesgo que a lo mejor una persona de 50 y pico años que es hipertensio diabético, que también son factores de riesgo. O sea, la edad es por descontado. Y luego, es cierto que los otros son, pues la cardiopatía isquémica, la diabetes y la obesidad. La obesidad, eso es sistemáticamente, ya se dio así como el EPOC, ¿no? Entonces, yo sin haber leído el documento que sale, que lo voy a decir, yo creo que los grupos de riesgo deberían ser un poco, pues parecidos a las vacunas, pues que no tienen nada que ver con patologías similares como con la infección de la gripe, ¿no? Pero priorizando, priorizando, yo creo, los más vulnerables y de manera mortalidad que son, que es la edad, que es la edad de las personas, las personas ancianas, y yo entiendo que aquellos que estén en residencia sustitucionalizados, yo creo que eso debe ser una prioridad máxima, tal y como lo que hemos vivido aquí en la comunidad de Madrid y en otros sitios. Vale. Sí, pues cuando, bueno, para los pacientes, cuando nos digan, pues será el turno de nuestros pacientes y os avisaremos, o sea que perfecto. Me están contactando tanto mis compañeros que no saben cómo mandar las preguntas, entonces las tenéis que mandar, me dice la organización, en la pantalla aparece un correo a la que tenéis que mandar la pregunta, eventos, arroba, realfundacionavitoriogenia.org, o sea, ahí la tenéis, pues a través de ahí mandéis un correo y ellos nos las hacen llegar a nosotros. También en esto de la indicación de las vacunas, recientemente se publicó, me parece que fue hace tres o cuatro días en El Mundo, se publicó una noticia que decía que, bueno, concretamente la vacuna de Pfizer, que era la que, bueno, pues a ver, la que estaba poniéndose en la única que, que es esa ministra de aquel momento, estaba contraindicada en pacientes con coagulopatías congénitas, lo cual a nosotros, bueno, pues, bueno, en paciente con coagulopatía, con lo cual dejaba ahí tanto, yo me imagino que en las residencias de anciano, paciente con comorbilidad, todos, muchos de ellos estarán anticoagulados, antiagregados, y yo interpretaba que era por la vía de administración, pero quería preguntaros si hay alguna alarma o algo en el que vaya a salir que esta población no se va a poder vacunar, cuando ya no solo por nuestros pacientes que tienen coagulopatías congénitas, sino por todos los de trastornos de la coagulación adquirido, porque estén anticoagulados o antiagregados, no sé si nos podéis decir algo al respecto. En lo que yo sé, no conozco que haya datos de soporte a esa noticia que has dicho que aparezca en el mundo, vamos a ver la semana que viene, se publicará la ficha técnica de esta primera vacuna y veremos si aparecen, pero yo no conozco ningún dato de contraindicación, sí que va a haber muchos grupos, entre ellos este, pues que no hay datos de eficacia ni de seguridad, pero es que eso pasa con todas las vacunas, o sea que esos datos se van acumulando, pero para que haya una contraindicación tiene que haber una clara sospecha de que eso va a estar a causar un problema o una evidencia clara de un fallo de seguridad. Yo no soy consciente de esa noticia, pero por ser cautos vamos a esperar a ver qué aparece en la ficha técnica cuando se publique. Bueno, pues tenemos ahí ya cosas en el chat. Bueno, felicitaciones por las dos ponencias, nos ponen, increíbles y súper didácticas, ya lo sabía yo y ya os lo dije, seguro que, adivino quién es, seguro que es de mi grupo, seguro, y nos pregunta, bueno, nos pregunta a vosotros, vuestra opinión sobre la vacunación en grupos no testados, en ensayos clínicos, y bueno, yo creo que Sara nos dice, embarazadas, otras formas de administración, por ejemplo, subcutánea, que nosotros acostumbramos a poner las subcutáneas, aunque no recomienden intramusculares, y bueno, en personas con diácesis hemorrágicas. Y yo añadiría lo que nos pone Sara también en población pediátrica, que hay muchos pacientes que están esperando, y Pfizer creo que tiene previsto ampliar el estudio en población pediátrica, pero no sé si está previsto ampliarlo en otras poblaciones, como nos preguntan, en embarazadas o en… Mira, empiezo si quieres yo por la parte pediátrica, o sea, todos los medicamentos cuando van a la EMA para aprobación, se exige desde etapas muy iniciales de desarrollo, cuando están acabando la parte preclínica, y tienen que presentar un plan de investigación pediátrico a la EMA para decir ese medicamento, cómo van a estudiar la eficacia y seguridad en población infantil o pediátrica, y hacen un plan, y dependiendo del tipo de medicamento, pues sabéis que, yo qué sé si es un medicamento para tratar el Alzheimer, por poner un caso extremo, pues la EMA, si la compañía dice, oiga, es que no tiene sentido porque no hay casos en pediatría, pues no se hace experimentación, pero si es una enfermedad que hay casos, tienen que presentar ese plan de investigación pediátrico. Yo sé que Moderna y Pfizer ya lo han presentado, y esos planes iniciales, claro, se presenta primero un plan, y normalmente no se empieza a tratar a niños hasta que no haya evidencia de que ese medicamento funciona en la población diana. Al funcionarla, por hablar centralmente, en la de Pfizer, en la población diana, pues van a hacerse experimentación en niños. Yo no ahora sé los detalles, pero en general con vacunas se va haciendo de población de más edad. La de Pfizer no se saldrá autorizada a partir de 16 o 18 años. Lo normal es que haya un primer ensayo clínico en adolescentes de 10, 12 a 16 o 18 años, y después ahí bajando edades, a lo mejor de 5 a 10, de 2 a 5, etc. O sea, no se hace una vacunación masiva ya a todos los niños desde 6 meses hasta 16 años. Se va haciendo por grupos, y un poco depende de cómo tengamos la evidencia de si podemos identificar, que aún no lo tenemos, pero porque las compañías no han publicado los datos, lo que llamamos un parámetro subrogado de protección. Yo os he hablado en mi charla de los títulos de anticuerpos neutralizantes. Nos falta por saber si aquellos en que la vacuna ha fallado, en que tiene esos pequeños 5%, tienen un título de anticuerpos muy bajo. Que la vacuna, de una obviedad, somos todos diferentes, el sistema inmune, igual que tenemos las joyas de actividades diferentes, el sistema de cada uno es diferente. Entonces la vacuna no tiene por qué funcionar igual en todos. Entonces si logramos identificar alguna de estas vacunas, que alcanzando un título en una escala arbitraria de 100 unidades de antineutralización, 10 días después de la segunda vacunación, estás protegido, toda la experimentación en niños es más fácil. Porque dices, todos, para buscar la dosis en niños, tienes que a lo mejor buscar otra dosis. Y dices, oye, si con una determinada dosis alcanzan esas 100 unidades, la experimentación se va haciendo más fácil. O sea, eso se va a ir haciendo, pero yo creo que va a ir con más calma, a grosso modo, y también lo ha dicho Nacho, el uso de la mortalidad de estas personas mayores, niños, por supuesto, hay enfermedad, pero hay que ir avanzando paso a paso, dividiendo lo que yo decía antes, aspectos de seguridad, es muy, muy importante, ¿no? O sea, se va a ir avanzando, todas las compañías van a tener que cumplir ese plan de investigación pediátrico, y va a ir avanzando. Yo creo que de forma más lenta a lo que se ha hecho para mayores, pero precisamente por esa menor gravedad. Por contestar a las otras dos preguntas de embarazadas, claro, embarazadas es un colectivo que prácticamente nunca se incluye en ensayos clínicos, a no ser que sea una vacuna precisamente para proteger al feto. Y yo sé que en algunas compañías y las agencias, tanto la FIDEA como en general Laima, no estábamos opuestas a que las compañías reclutaran mujeres embarazadas, pues es un grupo de riesgo, de complicaciones, de COVID, pero algunas compañías eran reticentes, porque claro, poner una embarazada en un ensayo clínico, si hay un aborto, si hay una malformación congénita, porque lo hubiera habido antes de vacunar, eso complica a todos. Y por eso prácticamente no va a haber datos de embarazadas. La única, de nuevo vamos a esperar la ficha técnica, yo no creo que haya una contraindicación, hablando de Pfizer, porque no hay evidencia de que esa composición vaya a estar contraindicada. Y sabes que ahí hay una segunda etapa con las vacunas, que es que hacen las autoridades de salud pública. Las agencias somos, digamos, como el exigente, el riguroso. ¿Hay datos de embarazadas? Sí, los ponemos y entonces ponemos que hay datos. No hay, pues decimos, no hay datos. Y si vemos que hay una contraindicación, lo ponemos. Pero si no hay ninguna contraindicación, son las autoridades de salud pública las que pueden valorar, en función de los datos que haya, y la gravedad de los casos en embarazadas, los que decidan o a lo mejor vacunen o no. Yo creo que es pronto para decir. Y no sé si, puede que sean ensayos clínicos en embarazadas, pero es muy complicado. No sé, en general, y las compañías no es lo que más les apetezca por los, todo lo que hay detrás, ¿no? Desde, habéis visto, pues que el AstraZeneca se paró, se paró el de, ya no sé, por casos de complicaciones, en alguna vez que han venido a hacer en España ensayos de vacunas con embarazadas, algunas que están en desarrollo, cada vez que hay un aborto, se paran el ensayo clínico para ver, hacer una evaluación. Entonces, no lo sé, según se vayan acumulando datos de eficacia, de seguridad, y en función del mecanismo de acción de cada vacuna, iremos viendo. Y ya la última parte, que me preguntabas por la gente con coagulopatías, de nuevo, tengo que ser riguroso y decir que vamos a esperar a ver qué dice la ficha técnica, ¿no? Y ver si hay algún dato concreto, ¿no? Y pensar que estas vacunas de mRNA no hay experiencia, son la experiencia en tratar, personas como, por ejemplo, gente con coagulopatías, son, no es una vacuna basada en proteínas, no es una vacuna basada en un virus recombinante, que hay más, son vacunas con unos lípidos y con un RNA adentro. No sé yo si la vía subcutánea, ¿cómo va a ser de eficaz? Vamos a esperar a ver qué dicen las fichas técnicas, ¿no? Y un poco, ¿qué se va aprendiendo? Porque en España, en todos los sitios, se va a empezar a vacunar a gente mayor de residencias y personal sanitario. Yo creo que esa evidencia que se vaya acumulando puede que haya, se pida compromisos a la compañía de ver respuesta inmune por otras vías de administración, pero de principio es que va a haber tal cantidad de avalancha de posibles estudios a hacer que habrá que priorizarlos, ¿no? Habrá que esperar, ir ganando evidencias de lo que va saliendo y a lo mejor empiezan a aparecer pequeños estudios. Lo mismo, en producción inmunodeprimida, es muy complicado. Se hacen estudios, pero al final es un colectivo con muchas diferentes tipos de inmunosupresión y es muy difícil obtener unos datos sólidos. Si tenemos lo que yo llamo entonces un parámetro sobre la radioprotección, muchos de estos estudios se facilitan. Pero fijaros que es que estamos vacunando hace 10 días, o sea, es que es tremendo y tenemos que vacunar a todo el mundo, o casi todo el mundo, o sea, que tenemos casi más dudas que respuestas. ¿Qué respuestas solo? Muy buenos datos, yo quiero insistir, de eficacia, unos datos espectaculares y unos datos de seguridad muy, muy buenos. Perdona que me he hablado un poco. Sí, nada, o sea, quería ver, justo hay muchas preguntas y quiero te rastrar, pero justo cuando has hablado de los inmunodeprimidos, una pregunta para los dos en los inmunodeprimidos o a lo mejor en personas que nosotros tenemos el paciente VIH, con hemofía y VIH, no sé si se puede considerar, un ancho inmunodeprimido y porque nuestros pacientes están súper, concretamente los pacientes con hemofía están súper estables y súper bien controlados como vosotros y no sé si se puede considerar, pero el paciente inmunodeprimido ¿por qué igual no se le considera un buen candidato para las vacunas porque desarrolla la enfermedad o porque no se efectiva esa vacunación por el tratamiento que lleve? Bueno, yo desconozco que algún grupo de pacientes que no sea candidato a recibir las vacunas. Más allá, desde el desconocimiento, simplemente pensando desde una base teórica, aquellas personas que realmente tengan inmunodeprimidios primarias de producción de anticuerpos, yo no sé hasta qué punto, bueno, esas personas ya reciben la gama glúgulina de forma externa, yo no sé si ahí es un escenario un poquito diferente, lo desconozco, pero yo creo que el resto, si entendemos por inmunodeprimido, por ejemplo, cualquier persona que tenga una enfermedad susceptible de tener inmunodepresión, porque eso es otra cosa, o que esté recibiendo fármacos tipo biológicos o fármacos inmunoduladores o inmunoduladores o inmunoduladores o inmunoduladores o lo que sea, yo creo que probablemente haya pocos, lo he dicho antes, haya pocos de esos grupos de pacientes, incluidos en los ensayos cúnicos de vacunas, algunos habrá, habrá pocos, pero a mí no se me ocurre sobre el papel que tengan que ser candidatos, o sea, que tengan que ser contraindicación para recibir la vacuna. En grupos que yo realmente más conozco a ser la infección de VIH, desde luego, ahora mismo no tenemos ningún dato para decir que tengan más riesgo de COVID o que en caso de tener COVID tengan más riesgo de que ese COVID tengan problemas o tengan secuelas. De hecho, nuestra percepción es la contraria y aunque hay estudios discordantes, el estudio que hicimos en España que está publicado en el Pleno Nacional o sea, coordinado desde el Pleno Nacional de SIGA con Julia Delamo demostró justo lo contrario, o sea, que había menos incidencia. Y todos los grupos, los de repartulos, los de digestivo o de farmacéutica o de intestinal, los de oncología y ecodología, pues están bien mirando sus datos y hasta donde yo sé no hay tampoco una clara señal de que haya más riesgo o de que no haya que haya más riesgo y luego no les consideraría no cambiar a pasar la vacuna ni mucho menos. Por comentar un poco lo que ha dicho Nacho, que estoy totalmente de acuerdo, yo no creo que ninguna de estas vacunas vaya contraindicada para gente con inmunodeficiencias porque ninguna es una vacuna viva. Sabes que en general las vacunas vivas que replican de principio se pone una contraindicación a no ser que después se acumulen más datos. Por ejemplo, hablabas de gente de VIH que tiene la enfermedad muy controlada. En su día había contraindicación yo creo que de la vacuna triple vítica que después se ha abierto a pacientes con una inmunodeficiencia por VIH que está controlada. La contraindicación con las de mRNA yo no veo ningún motivo para contraindicarlas. El único problema con los inmunodeprimidos es cómo va a funcionar la vacuna. Qué tipo de respuesta inmune va a funcionar a nivel de anticuerpos y celular porque con una vacuna nosotros medimos respuesta de anticuerpos porque es fácil de medir lo tenemos ahí pero al final la protección es una mezcla a lo mejor de respuesta de anticuerpos y alguna parte de respuesta celular que es más complicada de medir. Es una respuesta amplia. Entonces cuando empezamos a tener muchos colectivos de inmunodeprimidos como he dicho que puede ser por tratamiento de muchos tipos oncológico reumatológico o una inmunodeficiencia primaria pues la duda y siempre aparece así en las fichas técnicas es que en gente con inmunodepresión se desconoce la eficacia clínica final que va a producir la vacuna. Y en muchos casos de muchas vacunas y estoy seguro que en esta de Pfizer lo habrá siempre hay un primer compromiso de las compañías que a las agencias le pedimos que haga una experimentación en personas inmunodeprimidas para ver cómo responden por tener una primera valoración pero que no puede cubrir todos los grupos de inmunodeprimidos con suficiente número de sujetos para tener unos datos sólidos por cada uno de ellos pero por lo menos tener una impresión. y después en esto cuando empiezan a utilizarse las vacunas lo único es si empiezan a aparecer fallos vacunales en personas con determinada patología sea una inmunodepresión o sea algún sector genético que ahora desconocemos es cuando en ese grupo se empieza a valorar y si hay que poner una tercera dosis de vacuna para aumentar la respuesta inmune si es que a lo mejor algunas vacunas daos cuenta que tenemos mRNA tenemos de proteínas y tenemos basadas en adenovirus por hacer una forma simple imaginémonos que las de mRNA en algún tipo de inmunosupresión funcionan peor y que esos fallos vacunales no los encontramos en las de proteínas pues se cambiaría a vacunar a proteínas volvemos a lo que decía antes tenemos muchísimas dudas porque pues hay todo un colectivo detrás de proteínas personas muy diferente y que sabemos casi más de vacunación en niños o en gente mayor que esta situación inédica de vacunar a todo el mundo con toda una y con dos vacunas con yo repito con muy buena datos de eficacia y podemos comentar de seguridad ahora mRNA nuevas que añade más dudas pero por la experiencia previa con otras vacunas pues siempre confiere un cierto nivel de protección en inmunodeprimidos el vacunarse a lo mejor no tan buena como la gente que no tiene ninguna inmunosupresión pero que al final las vacunas lo que queremos es que eviten las complicaciones graves las hospitalizaciones o las muertes que la gente tenga cuatro días de fiebre y que se quede en su casa pues sí es un trastorno es un incordio pero que si las vacunas funcionaran algo peor en determinadas personas que tengan una inmunosupresión y lo que le causa es una enfermedad leve de estar en casa cuatro días pero le evita la hospitalización o la muerte mientras que una persona sana a lo mejor ni siquiera tuviera fiebre sería una buena vacuna entonces solo si la vacuna empezamos a ver que en determinados grupos produce casos graves de hospitalización o de muerte es donde habría que actuar para investigar eso ver cuál es el origen y perdón ya solo con esto acabo yo creo que todos lo conocéis pero es que empezamos a hablar y se me juntan las ideas sabéis la posibilidad de que a lo mejor las vacunas consigamos una inmunidad de grupo no lo sabemos esto no se sabe hasta que se empieza a utilizar masivamente la vacuna si ocurre así si hay algún colectivo que la vacuna no va a funcionar bien porque tiene una inmunodeficiencia primaria si toda la gente que está a su alrededor está vacunada y el virus cuando infecta a una de esas personas vacunadas no se replica y no lo puede contagiar estamos ganando una protección global o sea que vamos a esperar pero yo creo que hay muchos elementos para ser optimista de que se va a controlar claramente la enfermedad gracias vale hay muchas hay como cuatro preguntas que las voy a agrupar en una y las voy a contestar yo si me permite hay mucha incertidumbre yo creo que son pacientes por la vía de administración hay preguntas de si la tenemos que poner intramuscular habrá que administrar factor bueno yo creo que hay que estar tranquilos si nos dicen que la vía más eficaz es la intramuscular que si por el tipo de vacuna que es el DRN mensajero es mejor la intramuscular pues se puede poner intramuscular y la estamos poniendo los niños con el besero lo estamos poniendo intramuscular con una aguja finita y comprimiendo bueno pues 12-15 minutos y no estamos teniendo ningún problema o sea que no sería un limitante todo es posible lo podemos administrar en pacientes que tengan más de 50 días de exposición incluso más de 20 días de exposición al factor se podría administrar también factor si vemos que la vacuna bueno pues ha producido mucha reacción inflamatoria o sospechamos de un hematoma y luego ya otras preguntas que nos hacen bueno pues dado el estudio de seroprevalencia que se publicó que conocimos ayer que los profesionales sanitarios ya muchos bueno pues bueno muchos una gran proporción ya lo hemos pasado o ya lo han pasado yo no he pasado la vacuna sería efectiva o esos profesionales o esos pacientes que ya han pasado el COVID tendrían que ponerse la vacuna o habría que ver su situación inmunológica o qué pasaría con esa población mira en los ensayos clínicos de Pfizer Moderna y de todas las compañías han habido personas que cuando se han vacunado eran seropositivos no es que se haya sabido previamente se han reclutado personas y no se les ha pedido una serología previa o una PCR y se han empezado a hacer los ensayos y según iban saliendo los datos se ha visto si había gente que era seropositiva en el momento de la vacunación eso se hace con muchas vacunas ¿por qué se hace? porque lo que queremos por un lado tener datos de seguridad de que en personas que haya pasado la enfermedad la vacuna no cause un problema de seguridad que no causa en una persona seronegativa y no hay ninguna evidencia de ningún problema de seguridad los datos de anticuerpos están muy poco descritos hay algunos en la literatura vamos a ver que vayan saliendo pero en algunos funciona como llamamos en vacunas un booster una dosis de refuerzo pues hay un incremento de títulos de anticuerpos o sea que no la cuestión es no hay ninguna evidencia de que va a causar un problema de seguridad eso siempre es lo primero ¿de acuerdo? y actúa como un refuerzo entonces vacunarse o no pues digamos si no te hacen y tienes ningún problema de seguridad pues ¿por qué no? no sabemos cuánto va a durar la inmunidad de una infección natural tampoco sabemos cuánto va a durar la inmunidad de una vacuna pero pensar que una vacuna viene a ser si tú te has infectado si te vuelves a infectar entre comillas es como si tú estuvieras vacunando de repente vuelves a entrar en contacto con todo el patógeno en vez de con una vacuna que vale que es solo una proteína por una vía intramuscular la otra te entra todo el virus por todo el tracto respiratorio y una reinfección por lo menos lo que está con el coronavirus la gran mayoría de ellas son asintomáticas o leves o sea que que no hay ningún problema en reinfectarte y no hay ningún problema en vacunarte ¿no? de hecho por hablar de por hablar de la triple vírica o gripe gripe nos revacunamos todos los años y muchas cepas de la vacuna están mantenidas ¿de acuerdo? a lo mejor la variante H1 está a 5 años y alguna de la gente que se vacuna el año anterior se infectó con el H1 a lo mejor antes de la primera vez que se vacunó no hay ningún problema en revacunarte ¿no? te vas a vacunar de hepatitis A y normalmente no te hacen la serología te ponen una persona mayor o un inmigrante que venga y que no sabe si está vacunado el sarampión le pones la triple vírica aunque lo haya pasado ¿por qué? porque no hay ninguna evidencia de que revacunándote si has tenido una infección previa tengas un problema de seguridad y repito en vacunas lo primero 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 es que sea muy seguro ¿no? entonces a partir de ahí alguien infectado sabéis que la vacunación va a ser voluntaria pues podrá decidir qué hacer yo no sé algo sé porque estoy ahí pero no sé cómo lo va a poner salud pública pero es complicado cuando no sabes cuánto va a durar una inmunidad natural decir que no o que sí ¿de acuerdo? pero que lo que no va a hacer es ningún daño o si quieres tener como un booster y tener una estar todavía con unos niveles de anticuerpos más altos pues la vacuna no te va a hacer ningún daño ahora otra pregunta para Nacho bueno os felicitan todos los que han puesto una pregunta ponen felicitaciones por las ponencias nos preguntan sobre pacientes que presentan secuelas o complicaciones tardías por COVID por ejemplo manifestaciones inflamatorias si se está investigando algún tipo de tratamiento y al hilo de esto Nacho yo te quería preguntar que ya sabes que somos hematólogos por el papel que tú ves de la heparina pues mira lo de las las escuelas a largo plazo del COVID la verdad es que yo creo que se está haciendo digamos poca investigación activa en cuanto a fármacos porque es cierto que que hay mucho mucha patología relacionada con el COVID que es el post COVID ¿no? que es muy difícil de relacionar con con la infección por COVID pero claramente hay algunas algunas situaciones que bueno pues que si si están relacionadas hay más manifestaciones cardíacas manifestaciones neurológicas el tema de que luego hablamos de la tenatomosis etc hay muchísimo pues a nivel pulmular por ejemplo hay los escáneros que se veían en la infección tremenda hay muchas de esas personas después se están siguiendo consultas post COVID y realmente que eso se está comportando como la gente que tiene mucha destrucción pues como una fibrosis pulmonar o sea con cuadros complicados ¿cómo se está tratando ese tipo de patología por ejemplo a nivel pulmonar? pues yo creo que con muy buena evidencia porque yo hasta donde he publicado que en cuanto a ensayos clínicos y de tránsito no hay nada empezará a aparecer probablemente en el futuro pues serie de casos o estudios observacionales de pacientes que se les haya tratado fundamentalmente mucho con corticoides ¿no? nuevos tratamientos con corticoides que en muchos casos se están comportando como bonos como cloritis y un público un poco diferentes y que con tratamiento de esteroides y demás pues van mejorando pero son digamos estos datos que os estoy contando son de gente que yo he visto en consulta de hablar con compañeros que son los que llevan específicamente la consulta post-COVID pero a nivel a nivel publicado hay poca cosa en cuanto a tratamiento antiinflamatorio y demás en cuanto a ensayos y hay muchas otras escuelas y muchas que se están que se están estudiando y se están viendo ¿no? el cansancio la astenia los dolores la miocarditis que se está viendo a la muscula hay muchísimas la verdad es que se seguirá estudiando y se verá y luego lo de la yo es cierto que que no no he puesto nada y a lo mejor ha sido un poquito una descortesía en mi charla no hablar nada sin poner nosotros en las muestras Nachi bueno para relacionar con la hematología no hablar de la heparina porque sí que sí que es cierto que yo creo que otra de los cambios que ha habido en cuanto a la primera hora a después ha sido y la evidencia que hay el tratar absolutamente a todos los pacientes ingresados con heparina de bajo peso molecular por ese fenómeno de inmunotrombosis que aparece que está asociada a la infección con COVID y es verdad la cantidad de endometelitis de PEPS de trombosis arteriales que ha habido algunos de ictus o sea eso es un tema apasionante que ahí sí que es verdad que no me metió se está haciendo muchísima investigación hasta donde yo sé y a lo mejor alguno que nos está escuchando alguno está escuchando lo sabe mejor y puede que me equivoque pues que me lo diga yo creo que no hay ensayos clínicos publicados que están en marcha hay muchos ensayos clínicos en marcha sobre porque está claro que al paciente ingresado hay que antipabular pero edad de alta se tiene que ir con la farina qué dosis si es profiláctica dosis intermedia asumiendo que no tienen durante cuánto tiempo qué tipo de farina yo creo que esos son temas que no están resueltos y que se están estudiando activamente pero claramente el tratamiento de la farina y de la de la profilaxis la profilaxis del paciente ingresado por clasis trombombólica aunque esto realmente no es trombombólico porque no son émbolos es otra cosa completamente diferente yo creo que sí que es fundamental si es un daño endotelial brutal y que persiste nosotros lo vemos tres seis meses después de pasar la infección y el paciente bueno incluso paciente que vemos con con trombombolismos sus sementarios y algunos más importantes nos queda bueno ya nos hemos pasado cinco minutos pero quería así como bueno tenemos personas más optimistas en la audiencia y más pesimistas uno más bueno pues más pesimista nos dice que 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 posibilidad hay de que el virus mute y entonces la vacuna que pasaría con la vacuna bueno pues es una buena pregunta que lógicamente no tenemos la respuesta pero un poco en plan gallego que yo soy voy a contestar pues hepatitis B ahí lo tenemos y no ha mutado polio ahí lo tenemos y no ha mutado sarampión ahí lo tenemos y no ha mutado rubeola ahí lo tenemos y no ha mutado varicela ahí lo tenemos y no ha mutado o sea solo tenemos como ejemplo más dramático el de gripe para que un virus sea capaz de mutar y cambiar los sitios donde se mueren los anticuerpos neutralizantes infectar tiene que tener esa proteína que yo hablaba antes de la espaila que se va a unir al receptor tiene que tener que ese sitio que se una al receptor que es donde se van a desarrollar anticuerpos que lo neutralizan que sea que esté escondido y que no puedan llegar los anticuerpos y que esté rodeado por otras regiones de la proteína que puedan cambiar lo que si cambia el sitio de unión al receptor y el anticuerpo se une peor el virus se va a unir peor a la célula y entonces no va a infectar o sea que hay mutaciones que pueden ocurrir que podrían escapar a la respuesta inmune pero el virus no infectaría entonces por eso no hay cambios en polio por eso no hay robleola etcétera porque su proteína que se une al receptor si cambia para escapar a la respuesta inmune no puede hacer su función esto es una especulación pero viendo la estructura tridimensional de esta proteína y hay varias experimentaciones en cultivo tejido se puede hacer lo que se llama seleccionar escape mutants mutantes de escape pones el cultivo en cultivo tejido le añades un anticuerpo monoclonal y mira si aparece un virus que escapa de crecer en esa presencia de anticuerpo monoclonal y se ha escapado dices una persona que tenga este anticuerpo si este virus infectaría o no con este virus se han hecho alguna experimentación en cuanto pones un cóctel con tres o cuatro anticuerpos monoclonales no aparecen escape mutants eso quiere decir que si en una persona vacunada hay anticuerpos que reconocen tres o cuatro sitios en la estructura tridimensional de la proteína en que el virus tendría que cambiar en los cuatro la vez para escapar a la respuesta inmune y la evidencia que hay es que hay tres o cuatro sitios donde el virus donde la respuesta inmune es capaz de con solo anticuerpos contra uno de esos sitios de neutralizarlo o sea mi opinión en este momento que me puedo equivocar es que a corto plazo yo creo que no hay un problema de que ocurra eso no lo podemos descartar y también porque hay con nuestro término el virus ahora tiene muy fácil el recorrido antes de la vacuna somos muchos los susceptibles para qué tiene que votar no hay ningún problema cuando estemos todos vacunados la mayoría es cuando el virus veremos cuando va a haber esa presión selectiva por escapar pero repito que hay muchos virus que no que no han aparecido vayan antes porque estructuralmente no pueden cambiar tanto para escapar a la respuesta inmune sin que a su vez sean mutaciones letales otra persona de la audiencia ya finalizamos es más optimista bueno pues pregunta Agustín cómo ve el denominado pasaporte inmunitario para que los viajeros puedan moverse libremente por el mundo ojalá yo sé que en España y en otros países lo que se está trabajando bueno están haciéndose va a haber un registro de vacunaciones ¿no? por varios motivos o sea cada persona que se vaya a vacunar va a quedar registrado y qué día se vacuna con qué vacuna y cuando recibe la segunda dosis etcétera ¿no? esto por un lado va a permitir que si hay fallos vacunales o sea que esa persona vacunada ocho meses más tarde tiene una COVID-19 anda es un fallo vacunado ¿con quién se vacunó? ¿tiene esa persona una determinada patología de riesgo si no? o sea esos datos nos van a permitir ganar información de si alguna vacuna falla cuál es o no para actuar antes de que eso pueda si se identifica un colectivo o los vacunados con esa vacuna darle otra dosis o darle otra vacuna también de una forma indirecta porque eso no va a ser así también se van a seguir por favor con vigilancia todas las reacciones adversas que vayan saliendo y esos datos de ese registro vacunal se pueden utilizar en ese sentido de un pasaporte vacunal yo por lo que sea hay mucha discusión y yo creo que es a nivel europeo tiene que ser por supuesto a nivel mundial pero a nivel europeo si es que se utiliza ese pasaporte para ir de un país a otro tiene que haber unos acuerdos por los dos lados para hacerlo no sé yo por especular un poco lo que puede pasar yo repito antes la vacunación va a ser voluntaria vamos a ver cuando haya personas que no se vacunan ¿qué va a pasar? igual que a veces cuando ha habido niños que no se vacunan no lo sé sabéis que los niños que no se vacunan muchas comunidades lo que han hecho ha sido que para ir a la guardería tienes que meter el calendario de vacunación al día y eso ha habido sentencias judiciales a favor porque un poco lo que se antepone es que si en esa guardería hay un niño con una inmunodeficiencia o con una patología de riesgo de que esa infección le puede agravar pues esa vacunación ahí está generando esa inmunidad de daño de protección ¿qué va a pasar cuando 70 o 80 de la población estemos vacunados y haya un 10 o un 15% de los que se recomienda la vacunación no vacunada pues podrá ocurrir que los países digan oye pues esto es que no viajen en un avión pero no lo harán por capricho porque habrá volvemos a lo de antes a lo mejor en ese avión el señor de 87 años que la vacuna no funciona tan bien que uno de 40 porque su sistema inmune tiene inmunos en esencia si todos los que están a su alrededor están vacunados y los vacunados cortan la transmisión ese señor de 87 años le estamos protegiendo a todos los que estamos a su alrededor pero si alguien monta en el avión que no está vacunado y puede infectar está haciendo daño a otras personas que llegan a ese vuelo que va a llegar al país y esa persona mayor puede estoy contando una película ¿no? ir a una residencia a visitar a otras personas y tener un problema ¿no? entonces yo creo que eso va a haber que hacer algo ¿no? no tengo la respuesta ¿no? o por hablar del ámbito sanitario en un hospital si alguien entra por la puerta y dice estoy vacunado y se tiene un accidente de coche entiendo que se le trata de otra forma no estoy vacunado y tengo un accidente de coche ¿lo mezclas con otros pacientes de alto riesgo ¿no? yo creo que va a haber un debate ¿no? no sé si la tarjeta sanitaria o qué perdón la tarjeta sanitaria un pasaporte inmunológico o algo para esos pacientes o ya un último ejemplo una excursión del inserso si hay cinco señores que nos han vacunado y treinta que sí pues yo no sé si me montaría con ellos en un autobús ¿sabes? y a lo mejor estoy especulando pues se dice oiga el que no esté vacunado no puede ir a este hotel no sé yo creo que va a haber un debate amplio interesante y yo creo que eso el debate ganará intensidad cuando estemos muchos vacunados yo tengo la esperanza de España es un país con mucha tradición de vacunar de que va a haber una gran mayoría de gente que se vacune gran gran mayoría y entonces pues a lo mejor ese pasaporte sanitario no es tan importante y quizás lo que se deba hacer si alguien no se vacuna más que buscar alguna medida positiva yo creo que habría que intentar hablar con él a nivel personal que se crearan grupos de médicos enfermeras hablar con él porque no se quiere vacunar primero hay que convencer no sé me he enrollado mucho perdóname no solamente hay bastantes preguntas que a lo mejor os las pueden enviar a través de Cristina que no vamos a poder contestar por el tiempo pero sí que me gustaría ya que hay gente conectada de la industria farmacéutica darles también su espacio preguntan por la terapia la terapia génica y mucha investigación en hemofilia es una enfermedad relativamente sencilla para hacer terapia génica con poca proteína bueno pues logramos que el paciente mejore mucho su calidad de vida y se están utilizando adenovirus asociados ¿hay algún problema? el paciente que se vacune del COVID no con estas de RNA mensajero sino con las que utilizan adenovirus ¿podría tener algún algún problema de que luego no fuera un candidato para realizar una terapia génica en el futuro? yo diría que al principio no o sea porque ahí puedes jugar con las proteínas de la cápsida las que recubren el ácido nucleico ¿no? y podrías jugar para que las del adeno asociado y la de la vacuna fueran diferentes ¿de acuerdo? y después yo tampoco veo problemas para que una persona que tenga un adeno replicando después se infecta con no se vacunará con una vacuna de adenovirus porque las adeno asociados tienen también mutaciones para hacer que el virus no se multiplique en presencia de un adeno igual type y los vacunas de adeno además tienen mutaciones para evitar que el virus sea replicativo ¿no? por supuesto esa duda estará ahí lo que pasa es que en el momento en que haya una gran parte de la población vacunada con vacuna de adeno las compañías también investigarán si esos vectores de terapia génica funcionarán o no en personas que se hayan vacunado previamente con el virus o sea si eso ocurre van a estar obligadas por el propio diseño a comprobar que realmente no hay ninguna interferencia no sé qué pero yo en principio no preveo ninguna pero bueno si en cualquier caso sí que todos los que se hayan vacunado si alguno fuera un candidato a tratarse con algún adeno asociado pues tendrá que la compañía hacer previamente experimentación en ese grupo de personas Bueno pues nada muchísimas gracias a los dos tenemos que cerrar y ya lo siento porque encima hay un montón de preguntas que os las haremos llegar y bueno era una apuesta segura yo el único miedo que tenía es que os convocaran algún comité de estos que en estos propósitos estáis los dos y que no pudiéramos hacer la reunión pero una apuesta segura yo sabía que iba a gustar muchísimo el webinar de hoy y bueno y agradeceros a todos los asistentes haberos conectado bueno para nosotros es muy importante que rellenéis la encuesta que luego os mandará Cristina después porque nos bueno pues nos pone bueno pues nos hace llegar vuestras inquietudes y hacer estos agobinar más adaptados a lo que verdaderamente os interesa y nada y muchas gracias también a mis compañeros todos los profesionales sanitarios hay la mayoría de ellos asistenciales que a pesar de de la que está cayendo bueno pues hay que tengáis ahí tanta sigamos teniendo bueno pues tanto interés por la formación y por ofrecer a nuestros pacientes lo mejor de lo mejor la mejor calidad asistencial y los mejores conocimientos que tenemos nosotros y enterarnos nosotros lo primero de luego lo que vamos a recomendar a nuestros pacientes muchas gracias a todos y nada y a los asistentes os espero en enero bueno muchas gracias Agustín y Nacho hasta luego gracias adiós hasta luego gracias Gracias.